¡Hola chicos! ¿Cómo están? El día de hoy quiero platicarles de otro órgano que es muy interesante y también es muy importante, pero no les cuento más. ¡Vamos a verlo! Hablaremos sobre el cerebro. El cerebro es el jefe de tu cuerpo. Dirige todo lo que haces, incluso aún cuando duermes. De hecho, es el único órgano que se estudia a sí mismo. Se encuentra en tu cabeza, dentro del cráneo. Y está formado por muchísimas áreas. Cada una de ellas tiene una función diferente. El cerebro tiene algo que se llama corteza, que es esa superficie arrugadita. Está compuesta por miles de neuronas, las cuales se conectan entre sí formando redes que envían la información a tu cuerpo a través de los nervios. De hecho, ¿sabías que el cerebro forma la mayoría de sus conexiones entre los 0 a los 3 años? El cerebro tiene muchísimas funciones. De hecho, es quien da las órdenes en tu cuerpo. El determina si te mueves, si puedes hablar, si escribes, lo que aprendes. Si tienes hambre o si tienes sed, también regula tus emociones. Incluso, regula tu temperatura y detecta si hay alguna anomalía en tu cuerpo que requiera algún cuidado especial. El cerebro es muy importante, por lo tanto, necesita varios cuidados. Entre ellos está una alimentación saludable, jugar mucho o hacer ejercicio, usar casco y equipo de protección en caso de que hagas algún deporte que lo requiera, como el ciclismo. También es importante que no consumas bebidas alcohólicas, que fumes o que se consuma alguna droga. Algo que le gusta mucho al cerebro es participar en actividades que lo reten, como hacer rompecabezas, leer, tocar algún instrumento o hacer algo creativo. Espero que les haya gustado el video, chicos. Ahora sí, vamos a cuidar a nuestro cerebro y a tener una vida saludable.